Mira, yo creo que nos divertimos mucho desde el fútbol, que comenzamos en el Polideportivo Policial y terminamos en el campo de Coco Maza. Yo creo que todas las actividades que realizamos, todo fue confraternizar, juntarnos y la sana diversión. Fútbol, paddle, bowling, tenis de mesa, volei mixto, o sea, todas las disciplinas que nosotros encaramos para realizar, se realizaron, yo creo que los compañeros y los amigos salieron contentos con toda la disciplina. Es bueno que no fueran una sola vez al año. Lo ideal sería que no, yo creo que esto deberíamos repetirlo cada seis meses, no sé, yo creo que esto, pero esto va a ser un puntapié inicial, Pucho, como yo creo que vamos a juntarnos cada compañero que representa, cada medio nos juntaremos y iremos desarrollando el fútbol, el bowling, el paddle, el tenis, lo que sea, con tal de mantenernos juntos y seguir transitando nuestra labor diaria y para que esto sea un poco también, un poco de cable a tierra, digo yo, porque yo creo que tanto esfuerzo ponemos en nuestro trabajo que a veces nos olvidamos del tiempo, de la familia, nos olvidamos de todo. Con mucha participación de ustedes, de todos los compañeros en las distintas actividades que hemos organizado desde el sindicato de prensa, con la colaboración y con el hecho de que se ha resumado este año también el CIPROCON, que permitió, parece que son mayoritariamente mujeres del otro grupo, ¿no? Pudimos armar equipos de mujeres, la parte deportiva, lo que tiene que ver con capacitación, esta es una parte, la parte más esperada creo que por todos, lo que tiene que ver con la cena, la premiación, los homenajes, homenajes a compañeros que ya no están con nosotros, por ejemplo, que nos vamos a recordar a través de imágenes y de reconocimiento a compañeros por la trayectoria. Uno de ellos es Rolly Acosta, justamente compañero de todos, una persona muy querida, y bueno, que fue elegido por todos y con el consenso de todos, porque los nombres se ponen a consideración y son los compañeros en definitiva los que eligen quién es el que merece algún tipo de reconocimiento por la trayectoria, ¿no? Y fue raro, como dije en el improvisado discurso, que jamás pensé estar en un lugar como ese agradeciendo justamente por tanto cariño y por el reconocimiento de una carrera que cuando empecé pensaba que iba a durar unos meses nada más, y bueno, han pasado ya varios años, vos sabés muy bien, Pablo, porque comenzamos más o menos juntos, vos también, Albertito, sabés porque ya nos conocemos desde muchos años, pero no puedo dejar de agradecer, realmente este es un mimo al alma que me han dado y se nota que algo en el camino he dejado, o sea, como dije también en el discurso, siempre puse pasión a esto, lo hice con amor, me encanta informar, me encanta dar a conocer cosas, ayudar a la gente de alguna manera, divulgando diferentes cosas, me gusta llegar a la comunidad, trato de hacerlo con objetividad, pero sí le pongo mucho empeño, mucho cariño y mucha pasión.